Nos encontramos dentro del Gigante de Cero En estos momentos está arrancando el partido Monterrey contra Atlas Fecha 2 Del fútbol mexicano Todavía algunas personas buscando sus asientos Algunas otras Comprando bebidas Comida, que se yo Y bueno, vamos a mostrarles un poquito De este precioso estadio Impactante 0-0 está el marcador en estos momentos El Atlas ha tenido la más peligrosa Un tiro Que pasó cerca del arco Del Zabandija Y ahí está el Zabandija Bueno, eso nos atravesó la señora Tiro libre para el Atlas de Guadalajara No problem Ligero, muy ligero Dominio del Atlas de Guadalajara Pero domino, al final de cuentas Acá persumiendo la cheve Le ganó el salto Mira la dama preciosa Con el caballero Hablando de fútbol Allá en la zona de la adicción Mis compadres Que no llenaron, eh No llenaron su zona Lo que le llaman la nueva herradura Allá está el palco de prensa Yo voy para allá, de hecho Bueno, pero antes vamos a ver Porque ataca Rayados Jonathan González Celso ¡Epa! Ya me moví un poco Atacaba el Monterrey Una falta Deja correr unas dos puertas más Antes de que se cobre sin fracción Porque siento, presiento, huelo Que habrá gol Migan De aquí mero, de aquí mero Aquí lo vemos Vamos a hacer un paneíto del estadio Puta, ya se cobró No pasó nada Gol de la pandilla Grítalo, jefe Grítalo Grítalo Como que no se le creen ¡Compadre! ¿De qué fue el gol? ¿De Vegas? ¡Grítenlo! Bueno, ya va ganando la pandilla El cerro de la silla Uno a cero Al minuto Ya se ve Esa está la repetición Mira Centro Ah no Fue Medina ¿Por qué me dicen que fue Vegas Y fue Medina? ¡Fue Medina! ¡Me mintieron! ¡Fue Medina! 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 Hombre, contrólenlo Bueno, 1-0 la pandilla Por cierto, ese ruido que ustedes oyen como un hum, hum, hum Es esto El clima para mitigar el intenso calor que se siente aquí en este sector de la ciudad de Monterrey ¡Vámonos! Y bueno, estoy sudando una brutalidad a causa del calor que se siente aquí el gigante de acero Ese pasillo, hacia atrás, es la puerta que lleva a lo que es la sala de prensa Frente a mí está la cancha, a un lado tribuna y hacia el otro lado palco de prensa Nada más como cultura general, ¿verdad? Y bueno, 21 minutos en ese momento del partido Monterrey sigue ganando por la mínima diferencia del plato de la cara Que está intentando, está intentando regresar Vamos a ver si le alcanza el equipo de los zorros Bueno, el partido está en el minuto 36 en este momento Seguimos uno a cero a favor de Monterrey El gol de Jonestefal Medina Y como que no termina de explotar el partido Muy trabado, muchas faltas Pérdidas de balón de un lado y de otro Aquí el Atlas intentando Este uniforme del Atlas me recuerda a lo que tuvo Morelia hace algunos años La gente tranquila Aguas, aguas Aguas Y la lección es la que no para Yo sigo sudando a chorros Parece buena, parece buena, era buena Jordi O no Partido por el botón de corregador viendo el juego Estamos en compensación en el primer tiempo Ya vio cuatro largos Ya venían unos dos Ya Eso no era falta, eh Bueno, ya identificaron a Nico Sanz Y ya lo están viendo en el fondo La zarraza a los aficionados Bueno, también el primer tiempo Entre aplausos Uno a cero Y nosotros vamos A sala de prensa Porque hay lunches Y bueno, es que el truco de Juegos Monterrey Tiene siempre la atención al medio tiempo De otorgarlos el aperitivo Nico Cuacho Gracias por ver el video Bueno amigos ya empezó el segundo tiempo Estamos en el minuto 5 O el 50 como quieran decirlo Seguimos 1-0 El partido sigue igual Trabado Mucho choque, mucha lucha en el medio campo La mayoría de los aficionados Echándose aire porque el calor, el bochorno Está terrible aquí en el estadio Los climas no se dan a basto El Tano, mira el Tano Algo no le gusta el Tano Bueno y a nosotros Un partido la verdad Muy malito hasta el momento Al 74 esa jugada parecía penal Aquí está la refe No, pues no hay nada Nada, nada Seguimos 1-0 El cambio del equipo Atlas Salió de la cancha con el número 18 Ángel Márquez Y entró la plancha con el número 20, Juan Zapata Ya se ha prendido gigante Ya se ha prendido gigante Ángel Márquez Y entró el número 30, Juan Zapata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminó el partido y como se dieron cuenta, algunos abucheos Porque ganaron los rellados, sumaron 3 puntos Pero la verdad, el partido estuvo bastante malito ¡Ah! Estrenando iluminación ¡Vámonos! Pues sí, ganaron los rellados 1-0 Pero la verdad, el partido bastante malito, muy aburrido Mal funcionamiento del equipo, no es lo que el Tano prometió Es temprano todavía en el torneo, es cierto, pero Se ve que está muy, pero muy lejos De lo que pretende el técnico Bueno, Según le lo dijo, ¿verdad? Vámonos a lo que sigue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!